Mis dinosaurios, yo soy Mr. Sr. Spilodon, en estos momentos estamos en Dino Terror, los que no sepan que es Dino Terror, es un juego que tenemos que sobrevivir de dos dinosaurios, de un Velociraptor y de demás cosas, bueno vamos a empezar, es como yo vendo, ya se quien abrió la puerta, voy a tener cuidado con el Velociraptor, mancha me voy a esconder, uy, uy, está entrando un escalofrío, tonto, uy, 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 yo casi me mata, vamos a esperar que se vaya, ay, ya lo vi, ya lo vi, ya se está yendo, uy, antes de seguir con el video te invito a suscribirte, ay no el tonto yo me vi, corre, 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 uy, 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 ¡Apúdol! 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 No, 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 no. No, 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 no. Perdón por soltar el anuncio, perdón. Maldito velociraptor. Quiero una escopeta. No, ya me vio. Adiós. ¡Ayuda! ¡Adiós, babosos! ¡Ay, no! Hay un cuerpo ahí. Bueno, aquí yo ya me despido. Si les ha gustado, dejen su manita arriba, compártelo, suscríbase y adiós. Yo mientras voy a seguir escapando. ¡Adiós! Yo soy Mr. Señor Espilodón. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!